Siento una alegría en mi ser y yo sé que es la presencia del Señor. Veo en cada rostro goza y paz y yo sé que es Cristo en nuestro corazón. Dulce presencia, siento en mí Quédate Cristo, lléname de tu amor y que mi vida refleje tu amor y que otros puedan ver que tú vives en mí y que yo soy feliz. Bendiciones tiene él para mí y tú puedes recibirlas hoy aquí Sigue sus pisadas y verás que a la tierra nueva pronto llegarás Dulce presencia, siento en mí Quédate Cristo, lléname de tu amor y que mi vida refleje tu amor y que otros puedan ver que tú vives en mí y que yo soy feliz y que otros puedan ver que tú vives en mí y que yo soy feliz Entonces no a ti stir vive en mí conmigo Y que estoy feliz y que tú vives en mí y que tú Engineer es bueno y que yo soy feliz que tú vuelves en mí y tú y tú Gracias por ver el video.